y que lo que que lo que que lo que que lo que mi gente como están rompiendo con las expectativas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bienvenidos una vez más a una nueva video reacción video análisis jonathan ventura tu youtuber dominicano te da la bienvenida a este tu canal señores hay fuego en la avenida hay flow en la avenida pero antes de esta video reacción te quiero desear que disfrutes tu semana santa tranquilo en familia y que te me cuides en la calle es la semana mayor semana de reflexión goza haz lo que tú quieras papi pero por favor quiero que te me cuides jonathan ventura te necesita en este canal para que siempre vengas a disfrutar del contenido que tenemos así que mucha prudencia mi hermano en esta semana santa y vamos allá señores señores juego flow en la avenida el señor tempo acaba de salir con una psicopatada una vuelta señores una vuelta que que esto hay que reaccionarlo aquí hay que reaccionarlo aquí yo desde chiquito escuchando a tempo y como le dije cada bomba que lance esta bestia la vamos a video reaccionar aquí en este canal un saludo muy especial para mi hermanito tempo allá en puerto rico y vamos a ver cómo le aplicó el loco eh vamos a ver cómo le aplicó el loco vamos a ver que lo que que lo que vamos a ver que lo que y ya ustedes saben un saludito muy especial para ustedes desde la república dominicana así que vamos a ver que lo que el tema eh mírenlo por acá ya estamos acá en la otra pantalla el tema es tempo demasiado de grande ok demasiado grande video oficial rip anuel ya con el título el hombre se la dejó caer ahora yo quiero que vamos a ver esto me suena que es un drill ok porque esta es una de las áreas donde tempo rompe y destruye y así que vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que nos dejamos de habladera y vamos a disfrutar esta vuelta aquí se viene vídeo reacción demasiado grande tempo video oficial rip anuel doble e i o vamos a ver que lo que si que estoy yo que maldito delivery mi gente lo mete a todo en un osterizer y no sale la piel de un hombre ok lo mete a todo en un osterizer y no sale la piel la piel de un hombre vamos a ver vamos a ver yo siempre ataco y cuando ataco ataco por la izquierda lefty soy lo más hijueputa en el drill ok yo siempre ataco y cuando ataco ataco por la izquierda lefty ok cuando ataco él le tiro sabe que tempo le gusta mucho usar este flow del spanglish y yo aquí estoy para traducirlo a ustedes mi gente aquí lefty vamos allá seguimos con el flow oh oh mención señores yo le digo que tempo tiene mucho flow aquí en dr dominican republic bro porque siempre mienta gente de aquí mira y mentió mentó a santiago matías vamos a ver vamos a devolver un poquito más ese punchline ustedes me disculpan luego de que vídeos reaccionemos a esto ustedes se van y se ven el tema completo pero a mí me gusta siempre tratar de llegar a los flow y a los códigos que tira el artista en la reacción no ponen a su compañía la mente maestra de la maldad ok tuve soy la mente de la maldad tipo santiago matías nafti oh my god se la dio a santiago ahí vamos allá diablo yo soy el rey del drill y lo grito pa que lo ponga en altavoz señores quiero que suban el volumen suban el volumen de los auriculares póngase esos auriculares mi gente vamos allá vamos allá vamos 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 a gozarnos loco esto dime qué pasó cabrón del sistema aquí burlado siempre con el bicho bien parado todo uno prendido y el otro enrolao va y te pasé por el lado y ni cuenta te diste por los embustes que metiste tú caminas descalzo a los almighty y a mi cristian dior que me viste ok que tú fuiste si después tú entender es lo que se la dejó oye oye tú caminas descalzo a los almighty y a mi cristian dior que me viste se la dejó caer un poquito a all me hoy ay mi hermanito all me consiste que la red está chéverito pero no como verme llegar con el palo ni que te cubriste te moriste porque aquí no hay pasaje regreso tenemos a los caceríos con control de acceso entra para ver si sale que tenemos para los enemigos plomo primo pero para tu gata ves señores estos tipos de cosas cuando yo lo dicen es verdad lo control de los caceríos entra para ver si sale loco señores en puerto rico en puerto rico las cosas no son bobos no son chelcha maniga le llega así oye tú te acuerdas cuando cocuyo era destruyó a noel esa era verdad que a noel no podía entrar porque ahí se manejan unos códigos que lo saben la gente de allá esos códigos que ellos están manejando ahí quizá nosotros no lo podemos entender al 100% pero son unos códigos locos psicópatas que son códigos reales 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 papi oíste le llega así que sigamos escuchando la bestia el flow vamos allá vamos allá silencio que está hablando papá y ustedes saben ya que cuando habla papá toda la atención es para acá y aquí me huele la sangre está revuelto el enjambre cabrón te quitó lo rebota en el drill bitch yo soy demasiado de grande cállate mamá bichito derechito ok cállate mamá bichito no se la ok él está tirando pero no le ha dejado caer como así como bien como tú sabes como como tan directo tú sabes ahí como que como que no le ha tirado bien bien directo a noel ok aquí se lo dejó se la dejó caer aquí se la dejó caer vamos a ver vamos a ver que me mame el bicho anuel y yo soy el belgo y no tenemos estos cuervos con ninguna puta yo me envuelvo contigo yo estoy muy de acuerdo adivinen que yo soy vegano y no paso el cerdo recuerdo cuando yo me lo imaginaba y ahora que lo tengo y a los haters míos mami dale que me vengo quiere ser como yo pero tiene miedo te meto doble tembal drill porque puedo eso quería yo escuchar a tempo en ese flow más rápido que no lo había escuchado vamos a ver que es lo que es como se maneja en ese doble tempo en trio te meto doble tembal drill porque puedo yo puedo hacer lo que me saque los cojones sin preocupaciones porque ninguno de estos cabrones me le niego te despierto como yo me regénero y que pueden pasar los años y seguiré siendo la fucking bestia en el mundo entero me metí un poquito ahí muchas impresiones muchas impresiones bueno señores solo hubo una barra para anuel ok dice rip anuel y solo hubo una 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 barra para él creo que se viene algo un poquito más allá muy duro tempo la verdad señores que yo siempre lo voy a decir aquí lo voy a seguir apoyando quizá mucha gente no entiendan loco lo que es esto pero yo le digo señores tempo el taladro tempo la máquina loco yo crecí escuchando música de este señor señores tempo 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 me encanta la música de él me gusta aldo aldo el aldeano también me tripea coscuyuela yo soy un tigre que vive la música a mí me gusta mucho reaccionar de una manera imparcial sin tener fanatismo y por eso yo a cada artista se la doy aquí en este canal ustedes ven que yo subo música de todo el mundo quizá gente coño loco pero que tanta música que tú subes yo subo loco música porque me gusta transmitir y llevarle a ustedes el contenido on time y nada mi gente un saludito muy especial desde la república dominicana quiero que le desplay a este video fue subido hace 13 horas me lo mandan de la mano de One Era PM Music la verdadera compañía la distribuidora de la bestia loco ok si eres nuevo artista nuevo talento distribuye tu música por ahí tú a ver es bueno la vuelta así que vamos allá gente vamos a romper con las expectativas dale allá suscríbesse si te gustó tírame por instagram si hay otro tema que quieres que reacciones acá vamos allá rompelo 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 rompelo